Sin previo aviso y de forma periódica se realizan estos operativos de vigilancia y control en farmacias a nivel nacional. Verificando todas las condiciones higiénico-sanitarias, verificando el permiso de funcionamiento. Además de estos temas, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria pone mayor atención en el cumplimiento de turnos y horarios de trabajo. Están de turnos, tienen que estar las 24 horas. Cuando no llegas a estar, no, tienen que estar las 12 horas. Eso es lo que dice la Ley Orgánica de la Salud, de acuerdo al artículo 166. La mayoría de estos lugares de venta de fármacos cambiaron las políticas de trabajo, para cumplir lo que se determina en la Ley Orgánica de Salud. Tenemos los turnos rotativos, los compañeros en la noche trabajan y al día siguiente van a descansar y vienen a su turno normalmente, pero no hay inconveniente. También es importante que las personas denuncien irregularidades mediante la página web www.controlsanitario.gov.es. Receptar las denuncias y verificar todas las irregularidades de estos establecimientos. Todas las farmacias que incumplan estas normas serán sancionadas por la Dirección Provincial de Salud. Tras recibir los informes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Sofía Lara, Ecuador TV